Millonarios Millonarios Muy buenas noches familia Azul y amigos del fútbol Hombre, empate agónico, empate inservible o casi inservible Lamentablemente Millonarios aflojó en el segundo tiempo Nos marcaron un gol como siempre por descuido en la parte de atrás Los señores del Junior prácticamente llegaron solos Nos metieron ese gol, nos salvamos de un penalti, el VAR nos salvó Ya lo habían pitado Pero ya cuando dábamos todo por perdido Apareció Eliezer Quiñones, a quien yo he criticado siempre Lo reconozco y hoy debo reconocer que se echó el equipo al hombro Con mucha imprecisión, con sus remates a las nubes Pero gracias a un saque de banda de él, puso el balón en el área, en el área de Candela Remató al caballo Márquez, que lo hizo bien, llegó el gol Fue un autogol, pero propiciado por la jugada que inició Eliezer y continuó el caballo Márquez Luego estos dos hombres, por lo menos hoy pusieron un poquito más de entrega Y eso significó el empate Empate que significa, pues por lo menos mantener el ánimo Mantener motivado al equipo Mantener un invicto, que apunta empates y dos victorias Pero es invicto Y ver que el equipo de Gamero va encontrando forma Yo ya estoy pensando más en la Copa Sudamericana y en el año entrante Existe una remota posibilidad de clasificar Pero yo creo que ya debemos ir cambiando el foco de nuestros intereses Los jugadores de hoy Diego Armando Godoy Triste presentación Muy mal Godoy Muy, muy, muy mal Godoy No me parece que ese señor, siendo un jugador internacional, un jugador extranjero Este para estar jugando en millonarios Devengando el sueldo que devenga Hay jugadores locales mucho mejores En el medio campo Pues creo que hubo un comportamiento muy bueno en el primer tiempo Contuvieron al Junior Y millonarios generó peligro en el primer tiempo Hubo imprecisión de Arango Hubo imprecisión del Caballo Márquez Hubo un remate impresionante de Emerson Rodríguez Que me gustó muchísimo Yo no lo hubiera sacado Pero pues la decisión es de Gamero Iron del Valle entró Yo pensé Yo pedí que entrara Iron Yo pensé que un hombre Con su experiencia Su temperamento Su jerarquía Pero igual no No se notó No hizo diferencia Por ahí hizo un remate Que salió desviado Hizo más Aportó más al resultado El Icer Aportó más al resultado El Caballo Márquez Que el mismo Iron El Chicho Arango Pues tuvo un par de oportunidades En el primer tiempo Pero se perdió Pero preocupa que Millonarios En el segundo tiempo Se dejó arrinconar Yo no entiendo Por qué le pasa eso Juega un buen primer tiempo Pero en el segundo tiempo Como que le descifran el libreto Nos neutralizaron Y el Junior Nos tuvo contra las cuerdas Buena parte del segundo tiempo Y si hubieran metido ese penalti Apague Y vámonos señores Pero afortunadamente Tuvimos Garra Tuvimos jerarquía Tuvimos energía Tuvimos coraje Y logramos sacar un empate Un empate Que nos deja En el puesto Once Con dieciocho puntos A seis puntos Del Del octavo Hay que descortar Seis puntos En cinco partidos No es fácil Habría que ganarlos todos Si se empata Otro partido Ya estamos literalmente Por fuera O sea Virtualmente Por fuera No literalmente Usé mal la palabra Como se usa mal Muchas veces Pero Pues el balance Es bueno Desde el punto de vista Que empatar En Barranquilla Contra el Junior Siempre es un buen resultado Es una cosa Muy difícil Y es muy difícil Ganar Se pudo ganar Si se hubiera concretado Mejor en el primer tiempo A los jugadores Si que les hace falta La mano del profesor Iguaran Que no ha podido Acompañarlos Por el tema De la burbuja Pero entendemos Que es un tema De seguridad De bioseguridad Y de distanciamiento social No podemos poner en riesgo A los jugadores Ni al profesor Iguaran Jugamos el miércoles Contra el Deportivo Cali En Bogotá La primera fecha De la segunda ronda De la Copa Sudamericana El gol de visitante El gol de visitante vale Hay que ganar Y mantener el arco En cero Y el próximo sábado Jugamos contra el Nacional Entonces tenemos De la Copa Sudamericana De la Copa Sudamericana De la Copa Sudamericana Hoy se ganó No queremos más enfermos No queremos más muertes No queremos más complicaciones Muchas gracias Nos vamos a ver muy pronto Mañana a dos y media Nos vemos en la previa De Millos Cali El martes Y nos vemos El sábado Contra Nacional Y el próximo jueves Vamos a tener Tertulia Embajadora En vivo Y ya les anunciaremos La tertulia fans O sea Lo que viene Es contenido Muchas gracias Y sigamos apoyando Millonarios Que sí señores Ha mejorado No lo voy a negar Sí señor Profesor Gamero Ha mejorado No se lo niego Pero lástima Que reaccionamos Un poquito demasiado tarde Nos vemos pronto No lo dude Lo mejor del mundo Es el de Millonarios Con todo el corazón Y yo es el mejor No hay pasión Que se compara En el fútbol mejor Cuando rueda el balón Es hora de Millonarios El cielo es el culinco Que lo logran Con mi equipo Millonarios El fútbol Con el amor Con el corazón Con mi Dios Yo la canto Millonarios 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 Un equipo ha ganado Más que el mundo Yo te amo Millonarios Vamos a hacer la cacha Con el mundo entero